Yo lo único que les quiero decir, y lo quiero decir de verdad, se nos acaba de declarar la guerra al Estado chileno. ¿Sí? Le acaban de declarar la guerra al Estado chileno. ¿Vieron cómo quedó la camioneta? ¿Vieron el armamento que usaban? ¿Vieron cómo después suben los cuerpos y los queman? Muchachos, se corrió el cerco y se corrió el cerco mal. Se corrió el cerco mal. Balazos en la cara, en el pecho, de verdad. Lo que sucedió este fin de semana marca un antes y un después. Y yo no sé, la verdad, si va a haber un antes y un después en el lugar donde tienen que cambiar las cosas. Le quiero mandar un abrazo de verdad gigantesco a todas las familias de carabineros, en especial a la gente que está sufriendo lo que está pasando en este momento. Vamos a tener un invitado especial hoy día en Sin Filtro. No quiero adelantar mucho más, tampoco me quiero alargar, porque de verdad vengo... Ustedes saben, vengo mal hoy día. Vengo... De verdad, no vengo bien. Pancho Ruego, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el mismo sentimiento tuyo, Gonzalo. Es difícil partir nuevamente un programa de Sin Filtro, en lo que esperábamos que fuera una celebración de conmemoración de los 97 años de la institución más querida y respetada por todos los chilenos. Pero cuesta. Y cuesta porque uno ha defendido a carabineros, no desde el 18 de octubre en adelante, lo ha defendido siempre. Y hemos sido constantes en esa defensa y hemos visto como cierto sector político en este país, la izquierda más radical, se ha dedicado a desprestigiarlo desde la refundación, la disolución o llamando abiertamente al asesinato de carabineros. Mis primeras palabras tienen que ser para la familia de los tres nuevos mártires de la institución. Y creo que represento a un ciudadano común y corriente que hoy día está como con un nudo en la garganta porque yo te juro que el fin de semana estaba medio choqueado, como que no creía que era realidad. Decía, esto no puede ser. Y es una pena que nos estemos acostumbrando a que esto se vaya repitiendo. Entiendo que ya son 17 los carabineros fallecidos durante el mandato del presidente Gabriel Boric Font. Y no me puedo aceptar, no me puedo acostumbrar a que esta situación se normalice. No puedo. Y me duele. Porque comparto con familias de carabineros y porque sé que detrás del uniforme hay un papá, un hijo, una mamá, un tío, un hermano. Hay una persona que está dispuesta a dar su vida por nosotros, que somos el resto de los chilenos. Se me vino a la cabeza una frase el fin de semana que era del presidente Piñera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Y en ese momento la izquierda reventó a Piñera. Lo trataron de un compadre negacionista, de un violador sistemático de derechos humanos. Defendieron a la primera línea sin ningún tipo de tapujo. Y me encantaría en este programa hacer un llamado al presidente Gabriel Boric. Presidente, apruebe una ley de amnistía. Presidente, indultos especiales, indultos generales. Presidente, ley antiterrorista, ley de inteligencia, ley de regulación de uso de la fuerza, ley de infraestructura crítica. Presidente, presidente, estado de sitio. Me encantaría que nos escuchara. Me encantaría que ese fuera el decálogo de lo que tenemos que hacer como país, de lo que tenemos que hacer como ciudadanía, de lo que tenemos que hacer como Estado de Chile. Presidente, pero sé que al presidente no le interesa. Sé que al presidente no le importa. Sé que al presidente le da lo mismo porque yo conocí a ese Gabriel Boric de verdad que en la escuela de derecho de la Universidad de Chile era un compadre que se declaraba que estaba a la izquierda del Partido Comunista. Me encantaría que el Estado reaccionara, pero no vamos a reaccionar. No vamos a sacar esta ley en adelante porque no hay convicción por parte de este gobierno de enfrentar la delincuencia y ponerse del lado de las víctimas y entender que en la Araucanía hay terrorismo. Porque llegaron al gobierno diciendo gualmapu. Y lo único que tengo en la garganta atravesado, pero con ganas de tirarlo por todos los medios, es recordarle a Chile lo que significa tener hoy en día un gobierno de radicales de izquierda que validaron la violencia y que celebraron y festinaron con la destrucción de carabineros de Chile. Y no hago juicios de valor, me refiero simplemente a hechos. Hechos. Gonzalo Vinter y Diego Ibáñez posaban con una foto apoyando a Celestino Córdoba, siendo diputados. Celestino Córdoba, el asesino del matrimonio Luxinger-McCay, condenado a 18 años. Y hacían defensas de él. Recuerdo a Carmen Gertz, a Tomás Gertz, a Camila Vallejos, a Carol Cariola y a la candidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez señalando que Baqueano era un centro de tortura. Me acuerdo de un rector de la Universidad Católica que defendía la tesis de que a Maureyla lo habían violado carabineros cuando sabía que era absolutamente mentira. Me acuerdo del periodismo chileno y de los matinales de televisión cuando señalaban que las marchas eran pacíficas y que prácticamente había autocombustión en las calles de Santiago Centro. Recuerdo a los Matamala. Recuerdo a Humberto. Recuerdo a Montserrat Álvarez. Pero lo que me tiene más caliente el día de hoy, lo digo muy tranquilo porque yo sé que soy una persona mea zafá, es ver a Rafael Cavada. A Rafael Cavada. ¿Para qué vamos a recordar lo que significaba Rafael Cavada el 18 de octubre del 2019? El líder de la primera línea. El que iba a marchar. El que los defendía como si fueran héroes de la república. ¿Qué crees que hacía Rafael Cavada visitando la región del Bío Bío? Entrevistando a esos familiares que habían perdido uno de los suyos queriendo conversar con los vecinos. Rafa. Los vecinos te funaron porque saben que tú nunca has respetado la institución de carabineros. Te pedían que te fueras porque lo tuyo fue ir a burlarte del dolor de los vecinos de la Araucanía y de las familias que fueron víctimas de la pérdida a uno de los suyos por parte del terrorismo. ¿Cómo tienes cara, Rafael Cavada, para andar paseándote por la Araucanía como si nada? Recuerdo la convención constitucional, Gonzalo, cuya primera resolución fue solicitar el indulto a los terroristas de lo que ellos denominaban el Gualmapu. Entre ellos firmó Ricardo Montero, que hoy día trabaja en el gobierno. Vengo con una lista larga. Contanza Chauhat, convencional de esa época y precandidata a diputado, hay que decirlo con todas sus letras. César Valenzuela, convencional del Partido Socialista. Marco Barraza, del Partido Comunista. Hoy día en la Municipalidad de Santiago Centro solicitando indulto a terroristas, porque era lo que según ellos correspondía. Recuerdo a Gabriel Boric, posando con una ponera de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza o increpando a carabinero. Pero hay una que me tiene particularmente enojado. El perro matapaco es un símbolo. Y el perro matapaco no es inofensivo. Un símbolo tiene un significado. Hay un significante y un significado. El símbolo lo conocemos. Es un perrito tierno, decían ellos, con un pañuelo rojo. Pero el mensaje que había delante de ese perro era que había que matar a carabineros. En la misma línea de las tesis. El violador eres tú, Paco, el Estado, los jueces. Ellos son los asesinos. Y yo no se las quiero dejar pasar gratis porque este país tiene memoria de corto plazo. Esta es Janet Jara. La ministra. La ministra. Con la polela del perro matapaco. Eso no es inofensivo. Es un llamado abierto a asesinar carabineros. Hicieron campaña con esta polerita. Se burlaron de medios Chile. Mira la que tengo acá. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se puede acercar la cámara, por favor? Este era el comando de Gabriel Boric. Estos eran los que apoyaban a Gabriel Boric. Estos son los que festinaban con la muerte de carabineros. Pero este es el gobierno de Chile. Porque son los mismos que están instalados en el gobierno. Los mismos. ¿A quién tengo acá? Carlos Cariola. Gonzalo Durán, el alcalde de Independencia. Janet Jara. Alejandra Valle. El Bombo Fica. Seguimos financiando al Bombo Fica, ¿cierto? Qué lindo. Daniel Muñoz. Carolina Arredondo. ¿Dónde está Carolina Arredondo hoy día? Ministra. Ministra. Belén Mora. Belén Mora. Claudia Pizarro. Alcaldesa de La Pintana. Néstor Cantillana. Esta es la foto. De Gabriel Boric visitando Timucuicuy. Un territorio que él denominaba liberado. Porque el pueblo nació en Mapuche, como ellos lo denominan, en distinto al pueblo chileno. Constanza Chanhaut. Gabriel Boric. Yo no tengo memoria a corto plazo. A mí me gusta recordar cómo estos muchachos violentistas de izquierda radical, revolucionarios al peo llegaron al poder. Mintiendo y destruyendo. Yo les quiero pasar la boleta. Gracias carabineros de Chile. Gracias carabineros de Chile. Por tanto, disculpen por tan poco. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros absolutamente en vivo y en directo. Un programa que se viene durísimo. De verdad. Hay mucha gente en estos momentos conectada. Parece que hay récord de sintonía en los primeros siete minutos. Es impresionante. Junto a nosotros sigo nombrando a quienes me acompañan esta noche. Pablo Sepúlveda Allende, médico y excandidato constituyente. Pablo, buenas noches. Bienvenido nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también partir diciendo que lamentamos este terrible crimen de los carabineros. Lo repudiamos. Y con esa misma forma también repudiamos enérgicamente toda esa manipulación política. Esa forma carroñera que tiene la derecha. Todo lo que acaba de hablar aquí Pancho Rego. De vincular este asesinato que obviamente está vinculado a crimen organizado. O un crimen político. A lo que fue el octubrismo. La revuelta social. No hay ningún tipo de conexión. El perro mata a Paco. Durante la revuelta social no hubo ningún carabinero asesinado. Nadie llamaba a matar carabineros. O sea, es un poco una vinculación bastante manipulada. Bastante sin mucho argumento. Pero Pablo, tú dices que nunca existió la intención de matar a carabineros en el estallido social. Yo no vi que nadie matara a carabineros. No, porque zafaron, digamos. O sea, ¿alguien tenía un arma disparando a carabineros? Sí. ¿Cuál? ¿Qué arma? Muchachos. De fuego. Pablo, Pablo. Nunca había un arma de fuego. ¿Alguien de una de postones por ahí? Molotov. No había. Molotov, como siempre han habido. Pero eso no es... Nadie está con la intención de matar carabineros. Y vincular al perro mata a Paco con eso. Es un poquito ridículo, Pancho. Entonces, esta manipulación que quieren hacer de estas muertes, trágicas muertes, es realmente de bajo nivel, vulgar. Y, por otro lado, decir también cómo eso ha sido aprovechado, además, para mantener al actual director general de carabineros, Ricardo Llanes, que está acusado por omisión de crímenes, bueno, de violaciones graves a los derechos humanos, con torturas vinculadas a... Eso es mentira y delito de injurio y de calumnia. A lesiones graves y muerte. Mentiroso. ¿Sí? Esos son los cargos que tiene. Mentiroso. Por omisión de eso. Tampoco. La omisión y comisión es... Tampoco. Pero los leo. Mentiroso. Aquí está. Omisiones, en cierto, en las cosas de premios ilegítimos, que son torturas. Ajá. El premio ilegítimo es tortura, ¿o no? No. Abogado. El premio ilegítimo es tortura. Que resultaron en lesiones graves y homicidios durante las manifestaciones de 2019. Esos son los cargos que enfrenta. Y mantenerlo le hace mucho peor a la institución. Además de que, durante su gestión, tampoco es que hayan hecho un buen trabajo contra la delincuencia. O sea, encima, medio inepto para la cosa. Ahí está. Pablo Sepúlveda junto a nosotros. Es delito de omisión. Ey, pasaron. Que no existe el código penal. No sean mentirosos. La omisión es tan grave en la comisión. No sean mentirosos. Hoy se viene, de verdad, muteamelo, muteamelo a todos un segundito. Hoy se viene, de verdad, un programa muy difícil. Chicos, yo arriba, de verdad, Pasita, Coco, Euge, necesito que me vayan ayudando porque... Hoy yo creo que es... Yo creo que, te lo digo, de todas las temporadas, yo creo que hoy es el más difícil, de verdad. De verdad, muchachos. Está junto a nosotros la ex subsecretaria de la Prevención del Delito, en el gobierno de Sebastián Piñera, que conoce perfectamente la institución de Carabineros, amiga de la casa. Catherine Martorell, ¿cómo estás, Catherine? Muy triste, como estamos todos. O casi todos. Yo, la verdad es que... A ver, es evidente que hoy día todas las frases grandilocuentes están de más. Yo creo que hay un sentimiento de dolor. Bueno, ya que siguen hablando, voy a responderte, Pablo. Primero, uno, no hay nadie acusado. Ya, tú cometes un error gravísimo al decir que alguien está acusado, porque lo único que existe es un intento de formalización. Y digo intento, porque efectivamente lo que se hizo fue prorrogar la audiencia de formalización, que yo, por tus palabras, desprendo que no eres abogado. Es doctorado. Ya, la formalización es la comunicación a una persona de que está siendo investigada por estos delitos. No significa una sentencia, una acusación, ni un juicio. Por lo tanto, cuando tú dices culpable o dices acusado, cometes un error gravísimo y te pido que te retractes de lo que dijiste si tienes la hombría de hacerlo. No ha sido formalizado, es decir, se le van a acusar de sus cargos, ¿no? No ha sido formalizado, por lo tanto, yo te... O sea, la corrieron la formalización porque, por el asesinato, se aprovecharon para correr la formalización que estaba para el 7 de mayo. O sea, tú me dices que el fiscal, que el Ministerio Público, que es un organismo autónomo, se aprovecha y por lo tanto corre la audiencia, así tú... O sea, justo la corren después de este asesinato, qué casualidad, ¿no? Bueno, y dime una cosa, entonces quizás no es tan grave lo que tenían. No es tan grave lo que tenían. Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos. No, estamos hablando de la comunicación de una persona que va a ser investigada por delitos de omisión. Bueno, que los delitos de omisión son iguales. Pero no voy a entrar contigo porque no entiendes el tema, porque además me toca explicar. A ver, aquí lo que ha existido, y lo explicó Pancho de manera muy detallada, es una degradación permanente de carabineros. Cuando Pablo decía, aquí nadie quería un carabinero muerto, me tocó vivirlo. Lo que se gritaba en la calle era Paco bueno, Paco muerto, ¿ya? Además de eso, cuando tú hablas de la bomba Molotov como si fuera algo inocuo, yo quiero decirte, ¿tienes hijos? ¿Te gustaría que un hijo tuyo, una hermana tuya o a tu madre le tiraran una bomba Molotov? Yo estuve en la manifestación y nunca tiré una Molotov. Porque las personas, estoy hablando yo, puedo seguir porque después yo te voy a escuchar con toda la atención del mundo, ¿ya? Pero a una persona, una bomba Molotov le hace mucho daño. De hecho, yo me preguntaba en ese periodo, ¿qué hacía que una mujer carabinera que ganaba 630 lucas saliera a la calle a defender la democracia, porque finalmente era eso lo que defendían? La democracia teniendo a sus hijos esperándolos en la calle. Mujeres que terminaron muchas veces atacadas por bombas Molotov, quemadas en sus caras por bombas Molotov. Por lo tanto, no son inocuas. Cuando tú hablas de, oye, nadie quería matar, es cosa de mirar las imágenes. Y tú crees que esto no está vinculado, pero el punto es el siguiente. Cuando tú te has dedicado a degradar a carabineros, cuando tú has gritado puta maraca pero nunca paca, cuando tú has usado una polera que dice perro mata pacos, cuando tú has inventado permanentemente situaciones contra carabineros, cuando tú has homenajeado en el Congreso Nacional a la primera línea que se dedicaba precisamente a tirarle bombas Molotov a carabineros, tú lo que logras es degradar una institución a tal punto que cualquiera cree que puede pasar sobre ella. Entonces lo que ocurre delictualmente hoy día, que matan a sangre fría a tres carabineros que les dispararon y por la información que hay hasta ahora ni siquiera se ha podido acreditar que pudieron siquiera defenderse, que lo hicieron de esa manera, eso es el reflejo de la forma en que se ha actuado. Se negaron todas, todos los proyectos de ley que buscaban evitar este tipo de situaciones. Y no voy a entrar a leer de nuevo todos los proyectos de ley porque lo he hecho muchas veces, pero precisamente hay proyectos de ley que son esenciales, en los que el gobierno actual votó en contra, como precisamente la ley de antivarricadas, precisamente la ley de la no violencia de los partidos políticos, por ejemplo, son proyectos de ley muy relacionados, para qué vamos a hablar del robo de madera, de la persecución del patrimonio de los narcos, en fin, todos los que votaron que no y que hoy día además dicen, bueno, llevamos 50 proyectos de ley aprobados, 50 proyectos de ley que jamás se hubiesen aprobado con los votos propios, se aproban con los votos de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Me pasa que acá no podemos desligarnos de lo que se ha hecho y cómo se ha dañado la institución de carabineros con lo que ocurre hoy día. Porque hace, y te lo aseguro, hace cuatro años o cinco años atrás, nadie se hubiese atrevido a pararse frente a carabineros y matar a sangre fría y quemarlos como los vimos. Y eso está relacionado con el maltrato con el que se ha tratado a carabineros. Así que, nada, finalmente decir que lamento profundamente la situación que estamos viviendo como país. Creo que es el momento de dar señales fuertes. Y me hubiese gustado que el presidente Gabriel Boric, en vez de esperar que fuera el Ministerio Público el que trasladara a la audiencia que, no sé si lo hizo porque realmente las... Decisión política. Bueno, no sé si fue una decisión política o no, pero me hubiese encantado que fuera el mismo el que le dijera en este minuto de tanto dolor donde la cabeza de carabineros es fundamental, lo hubiese dicho al general Yáñez, quédese. Y no se hubiese quedado en todas estas declaraciones medias raras que dio tanto la ministra Toá como el subsecretario Monsalve en el sentido de que no es el momento, de que no falte uno, que las instituciones tienen que estar fortalecidas, pero sin decir derechamente nosotros queremos, que era evidente que era lo que querían, que el general Yáñez se mantuviera en su cargo. Ahí está Caterin Martorell junto a nosotros. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche, junto a nosotros diputada independiente. Hace tiempo que no venía diputada. Camila Musante, ¿cómo está Camila? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias Gonzalo. Obviamente al igual que el resto del panel, de ambos paneles, de luto, porque el asesinato a tres carabineros enluta a nuestro país, un asesinato cruel, que no tengo la menor duda que se cometió con terrorismo, con el solo objetivo de infundir terror en la población en el día del 97 aniversario de Carabineros de Chile. Más que condenar y lamentar, yo creo que también tenemos un deber, sobre todo quienes estamos en el espacio parlamentario, yo como diputada, de pasar a la acción. Porque este es un crimen que no solamente no puede quedar impune, no solamente hay que perseguir las responsabilidades individuales de quienes participaron de este delito, sino que también tenemos que avanzar en la legislación en materia de seguridad. Y aquí yo quiero hacer un llamado a todo el espacio parlamentario a que nos pongamos de acuerdo para sacar adelante el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que establece una forma de canal directo en torno a presidencia y que permite una mejor articulación de las instituciones que están encargadas de la persecución del delito. Vale decir, la seguridad desde una perspectiva multidimensional. Ahí tenemos una primera urgencia legislativa en la que tenemos que poner toda nuestra voluntad de llegar a acuerdos, Gonzalo, porque de lo contrario yo veo muy difícil que podamos avanzar como país, sobre todo considerando el crimen terrible que se vivió en estos días. Y si eso no nos hace despertar para trabajar en unidad, no sé qué lo puede hacer. Y hablando también de la mejor articulación, yo quiero en este programa defender el rol de carabineros y la importancia que tiene que carabineros pueda estar desplegado en procedimientos policiales. Existe un proyecto de ley, una moción parlamentaria, yo soy coautora, el autor del diputado Ulloa, que permite que carabineros queden liberados de sus funciones administrativas, aún no se le da urgencia. Yo no me explico por qué. Entonces, agenda legislativa hay suficiente para avanzar, pero tenemos que ser capaces de encontrar las voluntades. Perdón, que carabineros queden liberados de sus funciones administrativas, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, el año pasado carabineros destinó su tiempo a notificar un millón y medio de demandas judiciales. Es una labor que es propia de los auxiliares de la Administración de Justicia, de los receptores judiciales o de los oficiales de registro civil. ¿Y el proyecto ley propone que esos carabineros estén en las calles? Precisamente que queden liberados de, esta es una de muchas de las funciones administrativas de carabineros que tienen que cumplir hoy día. Lo que yo te pregunto sobre ese proyecto, y escuchando distintos relatos, lo que escuchamos del exteniente y comandante Crespo, ¿tú crees que un carabinero tiene ganas de salir a la calle? Yo soy carabinero y me prefiero que irme en el computador, en la oficina. Hago la vuelta larga, no voy. Imagínense esos carabineros, imagínense muchachos, esos carabineros hubiesen matado a esos cretinos. A esos asesinos, imagínense si los hubieran matado. Gonzalo, pero más allá de las aprensiones, yo entiendo el punto que quieres tocar. Hay un asesinato que por supuesto que genera temor en la propia institución, en el cumplimiento de sus funciones, pero eso no nos puede detener a pensar cómo generamos un Estado que en todas las instancias de persecución del delito sea lo más eficaz posible. Y en eso, Gonzalo, y en tener una óptima utilización de los recursos, por ejemplo, yo ya mencionaba una función que es propia de otra área que tiene que ver con el Poder Judicial o más bien con los auxiliares de la Administración de Justicia, tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar en muchas de las etapas de persecución del delito, yo ya lo he dicho en otras ocasiones acá en este programa, en el Ministerio Público, se produce un cuello de botella en la toma de declaraciones por parte de los fiscales titulares, porque los fiscales que son adjuntos no tienen esa autorización. Tenemos que avanzar en reforma en el Poder Judicial y tenemos que también, por cierto, avanzar en el sistema penitenciario que hoy día existe un colapso y Gendarmería no cuenta con las condiciones laborales para cumplir con su labor. Hay un gendarme por cada cuatro reos y para qué decir de las condiciones que están enfrentando. Entonces, en todas las etapas lo hice de manera más sucinta para que exista espacio de cada uno de los panelistas de poder intervenir en este espacio de apertura, pero solamente quisiera cerrar con una idea y que muy tempranamente cuando este tema se puso sobre la mesa yo adopté una postura que no sé si fue 100% compartida, pero muy clara en miras a defender el valor de la justicia, Gonzalo. Yo, como diputada, creo que el método de resolución de conflictos de nuestra sociedad es la justicia, no la autotutela ni ningún otro. Y respecto del general Yañez y su permanencia, a mí me parece que él tiene que cumplir su mandato, que él tiene que terminar su periodo, que no puede existir una salida previa. Y esto es porque solo un tribunal podrá determinar su responsabilidad o no. No la va a determinar ni la opinión pública, ni un juicio político, ni ningún otro tipo de instancia. Entonces, cuando nosotros nos perdemos, y en esto más allá de lo que puede existir detrás, tenemos que poner siempre en mira el valor de la justicia y el método de resolución de conflictos, más allá de las posiciones ideológicas. Yo incluso dije a propósito de los cuestionamientos de la institución y que se dijo que podría estar complicando a todo carabinero, bueno, qué bien que tome un permiso laboral, que ejerza su derecho a la defensa, que quizás no esté en la primera línea de las vocerías o de la opinión pública, pero sí que no puede interrumpirse el mandato de una persona cuando no existe una sentencia judicial que es la única capaz de determinar las responsabilidades penales. Ahí está, Camila Musante.